Pied chica y canta, ahí está. Señores, canta. Elvis Presley, vamos. Vamos, Elvis. ¡Esa! ¡Vamos, Elvis! ¡Vamos, vamos, Elvis! Es igual, eh. ¡Vamos, Elvis! ¡Vamos, Elvis! ¡Vamos, Elvis! ¡Vamos, Elvis! ¡Vamos, Elvis! ¡Uy, rompió el micrófono! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tiró el micrófono? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Creo que te pegó a vos con el micrófono. No lo vi, chicos. ¿Está grabado? ¿Lo tenemos grabado? ¿Lo podemos ver? Ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira. Entonces lo vi, a ver. ¡No lo vi! Pará, 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 quiero verlo, no, perdón, 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 me voy a acercar al monitor. Pará, 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 quiero ver eso de nuevo. Ponémelo de nuevo, Rosales, por favor, lo de recién. Me voy al monitor, lo quiero ver de cerca. Ponélo de nuevo, Ale, mira. No, no, ese no, se vio. ¿Qué pasó? A ver, ponémelo de recién. No, fue genial lo que acabo de ver. ¡Ay, Dios! No lo puedo creer. Ahí está. ¡No! No, no, no. No, perdón. Que sí, pará. Esto va directo. Que sí que me pegó en los dientes, porque si no... No, no, sí, el micrófono se rompió. Está bien, ni la mano, todo. No, no, no. Qué barro, esto va directo para Plan TV. Esto va directo para Plan TV. Y atención, bueno, ya está. ¿Te pregunto a un amigo que traje? Uy, qué rompepelota. Qué rompepelotas. Mirá, mirá, mirá. Ahí va. Lo que huele es el micrófono en los dientes de Denise, ¿eh? Pero para, para, postame luego esa imagen, chicos. No me puedo cansar de ver esto. Mirá, mirá, mirá. Ahí va. Poneme nada de adelante, nada de adelante, por favor. No, no, es genial, chicos. Es el gran blooper de la televisión. Acaba de aniquilar a la conductora. Y yo venía a tu llamada. Venía a decirle qué lindo tú viste. Aniquiló a la la conductora. Con Johnny Bigood, poné a nuevo Rosales. Perdón, ¿eh? Pero es genial lo que acabamos de ver. Le voló los dientes. Es genial porque no eras vos. No, no, bueno. Qué linda, está bien. Poné, poné una vez más. Ahí está. Mirá, 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 mirálo, Elvis. Se preocupó, Elvis. Ay, Dios mío. Bueno, ¿ya está? Ya está. Te iba a presentar a un amigo, pero no sé si tiene. ¿Un amigo? Un rompehuegos. ¿Quién viene? A ver, qué, a ver, preséntalo. ¿Cómo se llama? ¿Preséntalo? ¿Cómo? Chayán. ¿Chayán? Sí. A ver, ¿dónde está el Chayán? Otra vez el que veo a los chicos. Por favor, un aplauso para el Chayán. Bienvenido, Chayán. Bienvenido, Chayán. Bienvenido, Chayán. Este ya participó también. Yo no sé si ustedes no estaban. Chayán ya participó.